bienvenido al canal dragón digital vamos a ver otro tema también para poder solucionar el tema ya este tema está solucionado en el anterior vídeo pero también hay otra opción en el caso que no les funcione muy bien o se siga atascando por momentos vamos a ver justamente esta opción para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente es un papelito como ven acá ya y meterlo en la ranura meter un poquito esta ranura y meter y ahí va a entrar una vez que entre dentro los de los siguientes girar para que giro para que el resto de polvo que se hace algún resto de polvo se limpie y como ven acá hay algo de polvo no hay mucho pero hay algo hay que limpiarlo totalmente se limpia para que para que la cámara pueda limpiarse se dan cuenta acá hay algo mínimo bueno vamos a ver la otra también otra opción pero por eso voy a prenderlo porque no me da la opción acá es muy delgado entonces vamos a meterle con mucho cuidado casi me da más opción aunque me da más opción de que entre y puedo sacar el resto de tonteras de el resto de partículas de polvo pero aquí va a ser no imposible puede ser más difícil así que ahí vamos a tener que ver cómo hacerlo ya y para ello meter un papelito igualito lo metemos acá con mucha seguridad y girándolo por qué porque como digo hay de haber partículas bueno es puesto así vamos a ver ponerlo así y girándolo nada más girarlo girarlo para que esto de acá quede lo mejor posible y una vez que quede lo mejor posible quede totalmente limpio y ahí queda algo de lo que está sucio mínimo pero queda se encuentra es algo que queda lo sucio pero queda entonces ahí prendemos nuevamente para descartar y queda se dan cuenta la opción que dije de sacudido o sin golpear la cámara es una muy buena opción y sale alguna vez la primera vez no sale la segunda vez no sale pero sigue insistiendo hasta que salga y esta otra opción es para darle un pequeño mantenimiento adicional nada más y espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal para seguir los vídeos del canal y marquen la campanita notificaciones para seguir en seguir las notificaciones por cada vídeo que sale canal nos vemos hasta un nuevo vídeo